Como saben, en estos momentos el gobierno del presidente Petro está construyendo el Plan de Desarrollo Nacional y es importante que las personas con discapacidad estén incluidas. Por esta razón, el pasado viernes y sábado se realizó el Encuentro Nacional de Discapacidad, donde participaron representantes de las personas con discapacidad, incluidas personas sordas. Estas personas estuvieron realizando diferentes actividades con el fin de recoger la información y que sus voces sean tenidas en cuenta para el Plan de Desarrollo antes mencionado. A continuación, les mostraremos más sobre este tema. ¡Adelante! Muy buenos días para todos, también a la mesa principal. Muy buenos días a todos los que están aquí de manera presencial, a todos los participantes. Esta petición no la tenemos y este espacio acá es de suma importancia. Ojalá el Consejo Nacional de Planación podamos trabajar para que también se tenga esto al gobierno nacional. Es importante que la comunidad participe en los diálogos territoriales para la garantía del derecho, pero no tenemos la garantía del derecho, que en este caso es el servicio de interpretación. En este espacio lo tenemos y pues bueno, todo lo que podamos recoger aquí, que las personas y las personas con discapacidad puedan estar dentro del Plan de Desarrollo Nacional. Es una necesidad realmente grande para nosotros, porque necesitamos estar en los planes de desarrollo antiguos de los diferentes, de los anteriores gobiernos. Hemos insistido para que estemos allí. Nuestra meta es esta, hemos hecho incidencia, sobre todo el tema de la accesibilidad. Mucho gusto, esta es mi seña. Mi nombre es María, María Caicedo, y yo soy la coordinadora del programa de mujeres de la Federación Nacional de Estoros de Colombia, FENASCOL. Un placer verlos aquí a todos reunidos. Entonces, es muy importante ahorita que durante el discurso de la ley 16-18, que tiene el enfoque de discapacidad que va relacionado con la 1 también junto con la convención, es muy importante que nosotros hagamos, digamos que el reconocimiento y la mejoría a la ley 16-18. Entonces, yo les pido por favor, y no es que pedir el favor que me ayude, no, es exigir la reivindicación de nuestros derechos para poder solucionar todo lo que está sucediendo en discapacidad. Gracias. Yo soy Juan Camilo, yo trabajo en FENASCOL, en el parte del programa de jóvenes, y viendo la anterior exposición, pues veo que están divididos por diferentes grupos las personas con discapacidad, dependiendo de su discapacidad. También las personas sordas, o no ciegas, bueno, personas con dificultad para moverse, y demás. Entonces, quisiera saber cuál es esta estadística, porque en Bogotá, pero también a nivel nacional, vemos que las personas sordas en nivel nacional tienen bastantes barreras, bueno, como lo hemos visto, en salud, en tecnología y demás, pero es saber en esas estadísticas también cómo está clasificación por discapacidad. Gracias a todos ustedes, mucho gusto. Mi nombre es Erwin. Yo soy representante del Comité Nacional del Norte de Santander, y en el Norte de Santander y en la ciudad de Cúpula, lo que estamos haciendo es, digamos, que desde la federación estamos trabajando durante estos cuatro años, queremos trabajar con todos ustedes en el Plan Nacional. Bueno, muy buenos días para todos. Ahora, yo quisiera dar una recomendación en cuanto a mi experiencia dentro de la Federación Nacional de Sordas de varios años, en cuanto a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Es de suma importancia, claro que sí. Este proceso, como nos vinieron explicando, busca una de las fases y el proceso que se tiene en el Plan de Desarrollo. Por ejemplo, en el CNP, ellos estudian y miran los conceptos y ya después pasa al Congreso. Y quien el que aprueba el Plan de Desarrollo es el Congreso, que tiene la última palabra en todo este proceso. Entonces, es de suma importancia que nosotros tomemos conciencia de eso. Nuestra experiencia desde FENASCOL, desde hace varios años, es hacer incidencia en las diferentes etapas, en las diferentes etapas del Plan de Desarrollo. Por ejemplo, estar frente al CNP, pero cuando el CNP tenga los conceptos y ya los apruebe, pasen al Congreso, no podemos dejar el proceso allí. Allí también nos toca hacer incidencia ante los representantes de la Cámara, del Senado, estar haciendo incidencia para que esto se pueda aprobar. Porque es probable que en estos espacios puedan quitar o aprobar otras cosas. ¿Nos preocupa el Plan de Desarrollo Nacional? Claro que sí, pero es de suma importancia que no se nos olvide este proceso. El otro año va a haber cambio de alcaldes y gobernadores, cambio de alcaldes y gobernadores. ¿Quién va a construir el plan municipal o el plan de desarrollo? El alcalde que llegue en ese momento. Y es de suma importancia. Entonces, ustedes deben también hacer incidencia frente a los candidatos a la alcaldía y gobernantes, porque ellos van a manejar ese presupuesto de esa región. Porque, bueno, tenemos el Ministerio de la Igualdad. Claro que sí, es de suma importancia para el plan de desarrollo, pero también en las regiones en las que hacemos parte tenemos que hacer incidencia ante la gobernación, ante las alcaldes, porque es posible que dentro del presupuesto se les olvide a las personas con discapacidad. Y, bueno, hacemos incidencia ante entidades del ministerio y demás, pero no ante las regiones. Entonces, es importante también que nosotros trabajemos en las alcaldías. Pronto van a hacer estos cambios de gobierno. Las organizaciones de discapacidad ante los candidatos, pues ustedes saben, siempre dicen, nosotros les prometemos determinados mercados, pero el derecho, les damos mercados, pero ¿y el derecho dónde queda? Entonces, como recomendación, es importante que el otro año ante los candidatos a alcaldes y gobernadores también hagamos esta incidencia para que allí también queden las personas con discapacidad dentro del plan municipal y local de cada uno de los, y departamental y ciudades de cada una de las regiones de Colombia. es de suma importancia, claro que sí, el Plan Nacional de Desarrollo, claro, es importante, pero también los territorios, porque nos van a decir en los territorios no tenemos recursos, no tenemos recursos, porque el plan de desarrollo de cada uno de los territorios, municipios y departamentos también es importante que hagamos incidencia en las regiones, hacer incidencia en las regiones. Es una recomendación que no debemos olvidar. Muchas gracias.